El impacto que ha tenido esta reforma en el sector privado ha sido terrible. Para empezar, el sector privado no ha tenido las facilidades para construir terrenos, para construir nuevas clínicas. El Perú necesita una mayor inversión, mayor infraestructura, mayor equipamiento, mayor número de estancitos de salud, pero no ha habido las facilidades necesarias para que en las ciudades más importantes del país se pueda dar un incremento de construcción de clínicas. Al contrario, sería una serie de trabas a través de normas técnicas de arquitectura que ha hecho que las clínicas tengan una enorme dificultad por hacer nueva infraestructura. En segundo lugar, ha ocurrido que al haberse separado las funciones de financiamiento por un lado y de prestación por otro lado, muchas clínicas que tenían clubes de la salud, tarjetas especializadas, en las cuales los pacientes se inscribían voluntariamente para luego, pagando un monto mensual, obtener una atención médica, el día de hoy no lo puedan hacer, porque esto ha sido declarado proscrito, debido a que el proceso de reforma señala que esta clínica o bien se hace una institución prestadora solo de servicios, o bien se convierte en una entidad financiera, con lo cual tendría que acomodarse a la norma de instituciones administradoras de fondos de salud. En consecuencia, en este tema, las clínicas se han visto disminuidas en buscar financiamiento alternativo para poder dar los servicios a la población. Y por otro lado, la propia población ha perdido mecanismos de ahorro que tenían ellos muy seguros, que eludían la intermediación financiera de los seguros para poder dar atención médica. Lo que se ha hecho entonces es que, a través de estas normas, se ha favorecido básicamente a un grupo de aseguradoras que finalmente cobra una intermediación financiera y encarece la atención médica. Y esto ha traído el colapso de los propietarios de las clínicas, que muchos de ellos han tenido que verse obligados a deshacerse de sus propias clínicas. Y por otro lado, también ha habido una falta de apoyo para promover la especialización médica, y en consecuencia hay falta de especialistas, con lo cual hace improbable que un empresario pueda invertir en nueva arquitectura, nuevos equipos, nuevos insumos, acomodarse a la ley de reforma de salud y encima no tenga médicos para operar. En consecuencia, esa inversión sería mal hecha porque no habría cómo dar la oferta de servicios que requieren los pacientes. En consecuencia, ha sufrido un grave retroceso el sector privado en el país y ha habido una promoción de los seguros privados, que sin embargo, en el Perú solo representan el 4% de la atención médica que se realiza. En consecuencia, se han dado normas para el 4% de la población y no para el 96% de los peruanos que todavía tienen falta de atención médica.